La medalla de Calipi La medalla de Calipi Dulce naranja uistuzai Y manejará su cuiqui Ufabra zumpir y cuaspa Ufabra zumpir y cuaspa Gosa, gosa, paisena Agua, polvos serpentinas Dos carnavales de Banjai A la naranja madura Se le saca la dulzura A la mujer traicionera Se le saca la lisura Se le saca la lisura A la naranja madura Se le saca la dulzura A la mujer traicionera Se le saca la lisura Se le saca la lisura Naranjita y pintapintita Naranjita y pintapintita Te voy a robar esta noche Te voy a robar esta noche Si no te robó esta noche Si no te robó esta noche Mañanita por la madrugada Mañanita por la madrugada Que bonito Vamos a la Ambrama Pichirua Chacoche Tamburco Circa Guanipaca Que lindo La Armada Musica Dominante start Cantor 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 Gracias por ver el video